Este hombre, quien responde al nombre de Jacob Machuca, pide traslado urgente para su hermano, quien debido a la diabetes le amputaron su pie izquierdo y ahora esta enfermedad avanzó al punto de que su otro pie también corre peligro. Y ya lleva varios días estar ahí y el problema de él requiere urgente la movilización de la agucaramanga, porque aquí no hay un ortopedista, entonces estamos hablando sobre eso y nos dicen que no, que él toca remitirlo a agucaramanga. Machuca afirma que su familiar ya lleva ocho días en el hospital sin ninguna solución, porque la empresa prestadora del servicio de salud no ha autorizado el traslado. Presenta afectación en el pie derecho porque en el izquierdo ya fue apuntado debido a la enfermedad del azúcar, de la diabetes, entonces ahora creo que debe apuntarle el otro derecho porque también se le afectó y lo tiene bastante mal. Y eso le va aumentando diariamente la enfermedad al pie, se le ve muy mal, muy mal, entonces por eso hemos recurrido acá en que nos pueden ustedes colaborar. El denunciante asegura que ya han acudido a otras entidades defensoras de los derechos humanos donde les piden hacer trámites demorados y afirma que esta enfermedad no da espera porque está avanzando de manera constante. Él está afiliado a Endisalud, pero Endisalud fuimos aquí, nos dieron un teléfono para que llamáramos a Bucaramanga y allá no responden nada, no contestan esos teléfonos, entonces yo fui personalmente a Bucaramanga, a la oficina de Endisalud y allá lo que le acabo de decir es que sí que lo tenían ahí en lista para ver para cuándo le salía la remisión. Lo que el hombre pide es que de pronta solución a este caso antes de que sea demasiado tarde para la integridad física de su hermano.